1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 10 y 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